No me rendiré, pues Dios conmigo va, pues Dios conmigo va Aleluya, Dios va adelante de nosotros, lo poderoso gigante Usa sus palmas, dígale Señor, tú eres grande Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién? ¿De quién temeré? Yo temeré, de que yo temeré, no me rendiré, no me rendiré, pues Dios conmigo va, pues Dios conmigo va. Aunque pase por el valle de sobra y de fuerte, tu vara y tu callado aliento me dan, aunque cruce por el fuego y por las aguas, no, no temeré. Aunque pase por el valle de sobra y de fuerte, tu vara y tu callado aliento me dan, aunque cruce por el fuego y por las aguas, no, no temeré. El Señor va delante de su pueblo, ¿cuántos quieren un grito de victoria? ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Solo la batería, déjame contarle algo hermano.